Así que les pusimos el discurso para esperar cifras, Colima, avances. Este año no le va a ir tan mal a Colima, según el entorno. Si bien tenemos un buen empujón el año pasado, este también. ¿Qué es la visión, desde su punto de vista, que tiene la cultura para los estados? Particularmente Colima, donde ya lo está conociendo usted, ya lo está viendo. Y pues ya sabe el trabajo del gobernador. Entonces creo que aquí lo que se invierta, se tiene que invertir y viene. Así es, pues muchas gracias. En primer lugar, reiterar el agradecimiento de esta genial bienvenida al estado de Colima, que si bien lo conocía, no lo había visitado como secretaria de Cultura, por eso decidimos así hacer aquí la reunión regional de esta zona occidente. Y pues hay varias líneas de trabajo en la Secretaría de Cultura que son fundamentales. Una es la cultura comunitaria, como una forma de transformación de la realidad en aquellas zonas en donde la fisura social es más profunda, en donde nos preocupa algún problema social, algún tema de descomposición del tejido social, de violencia, de alerta de género. Aquí honramos, por supuesto, la memoria de Doña Griselda Álvarez en el tema de género. Es otra de las líneas fundamentales de todo lo que se está haciendo para darle posibilidades reales a las niñas, a las mujeres, a través de la cultura. Porque la cultura hace inmediatamente comunidad. Y quienes cuidan las comunidades normalmente son las mujeres. Entonces, en cultura comunitaria estamos en 8 de los 10 municipios ahorita y vamos a crecer. Hoy en la tarde estableceremos cuáles son los proyectos prioritarios para este año. A nivel de cultura, logramos desde el año pasado frenar el decaimiento del presupuesto nacional y es lo mismo para los estados. En cuanto al subsidio piso, se duplicó para cada uno de los estados. Y vamos a establecer cuáles son las prioridades para continuar con los proyectos. Hoy estamos conociendo esta zona que es extraordinaria. Aquí es necesario, por ejemplo, tener un museo de sitio en donde se pueda conocer cuál es justamente la historia, las piezas que han surgido de estas excavaciones, que se conozcan a fondo. Entonces, este sería quizá uno de los proyectos prioritarios a continuar, así como lo es Palacio. Le reiteré al gobernador y se lo reitero frente a ustedes la invitación a que se haga la Semana de Colima en Los Pinos para que se conozcan todas las manifestaciones culturales de este extraordinario estado desde la gastronomía, el arte popular, las artes visuales que son extraordinarias, la literatura, la música. Que esté presente la vida cultural de Colima una semana en Los Pinos y en resonancia ver cuál va a ser el proyecto en donde vamos a continuar apoyando, como ya lo hicimos, para el Palacio. Como bien lo dijo el gobernador, se hizo quizá a la inversa que nosotros, pero es un espacio público. Lo importante es que es un espacio en donde el centro era el poder político y el poder que da la cultura, la verdad es que es inigualable. Si somos una potencia en el mundo, es por la cultura. Y este estado colabora muchísimo en ello. Entonces, hacia allá vamos, tenemos buenos números y tenemos posibilidad de crecer. ¿Dinero? ¿Cuánto es el presupuesto? Pues el presupuesto base, estamos hablando de más de 30 millones de pesos para el estado porque hay distintos programas, pero eso es fuera de convocatorias. Las convocatorias, eso volverán una cifra muchísimo más grande y los proyectos específicos que acordaremos ahora ya con el gobernador y con el secretario de Cultura. Para municipios, para aterrizar la cultura, aquellas comunidades, sobre todo las alejadas, nadie puede venir diario a las casas de las culturas. Aquí tenemos 10 municipios, 10 casas de la cultura. Ahí es el proyecto de cultura comunitaria. El proyecto de cultura comunitaria se hace justamente en esas zonas en donde la gente, si se tuviera que trasladar, no lo podría hacer porque no tiene con qué. Entonces, ahorita tenemos 8 semilleros creativos en estas zonas, en 8 municipios. Ojalá que podamos llegar pronto ya al 100% del estado y estos semilleros que veremos más tarde en acción tienen que ver con cómo los niños y los jóvenes, las niñas, están tomando alguna herramienta artística como las artes visuales, la pintura, o como la música, como una forma de expresión y de hacer comunidad. Esto sucede en su lugar, no les cuesta llegar. El 80% de los proyectos de cultura comunitaria son aquellos donde los niños pueden llegar caminando porque si no, justamente, como suceden 5 días a la semana, 3 horas al día, si tuvieran que pagar algo para llegar, pues ya no podrían ir. Entonces, ahí es donde vamos a fortalecer. Cultura comunitaria es el eje más profundo de transformación y en donde la cultura se convierte justamente en una herramienta de desarrollo. ¿Media comunitaria la van a manejar ustedes? La manejan medios públicos, pero tenemos enorme colaboración con ellos. A mí me gustaría preguntarle si se va a modificar la agenda pública ahora con el tema del coronavirus de viernes a la fecha ya hay, ya suman 5 casos, entonces, eventos públicos, ¿cómo le van a hacer? Los protocolos que nos ha manejado la Secretaría de Salud son los que estamos llevando a cabo, prevenir todos nosotros, no saludarnos de mano, nos cuesta trabajo a los mexicanos dejar de ser cálidos, pero lo estamos cumpliendo, pero en el tema de los eventos públicos se manejan con regularidad, con las precauciones debidas, de lavarse las manos, de no tocarse la cara, de estornudar o de toser en el antebrazo, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que la responsabilidad en la sociedad también queda muy clara. Y por parte de la Secretaría, seguimos con la agenda pública que ya tenemos programada. Desde hace 17 años, Colima sufrió un sismo muy fuerte, muchas de sus casas de habitación en el centro histórico sufrieron muchos daños. ¿Hay algún proyecto precisamente para el rescate de estas viviendas? Hay un programa interesante que se llama Foremoda, en donde se podría acceder a fondos públicos para este tipo de patrimonio. Aquí se encuentra con nosotros el arquitecto Arturo Balandrano, y para hablar de eso a fondo, si quieren, con él contamos, él lleva, aquí lo tiene, para que platique al respecto. Se acaba de firmar un convenio, ¿de qué trata ese convenio? ¿Cuáles son los...? Justamente estrechar estos lazos, fortalecer el desarrollo cultural del Estado de Colima con la Federación, y escoger estos proyectos estratégicos que darán lugar a un desarrollo común. Cuando se pueden empatar los intereses de un proyecto cultural, a nivel estatal y a nivel federal, se crece mucho más rápido. En el caso del Palacio de Gobierno es muy claro, en donde ya hubo una inversión federal, hay una voluntad de una inversión estatal, y ahora hay que darle vida, porque una parte es la infraestructura, en donde normalmente se destinaba mucho dinero, pero sin operación, pues no tendría enorme sentido. Hay que darle el espacio para que tenga vida, para que la gente se lo apropie, para que lo sienta como un espacio propio, y en eso ayuda la comunidad. Vamos a continuar, por favor. Gracias.